Inseparables La gloria para siempre En Cristo resplandece Todo cambia en un instante Y no quiero a nadie más No quiero a nadie más Nadie más me da sentido Nadie más me ama así Eres a quien yo persigo Nada como estar contigo Encontré la vida en ti Eres todo lo que pido Incomparable Lo que hay en ti Revives todo Mi futuro en ti Tu gloria para siempre En Cristo resplandece Todo cambia en un instante Y no quiero a nadie más Y no quiero a nadie más Nadie más me da sentido Nadie más me ama así Eres a quien yo persigo Oh, 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 oh Nada como estar contigo Encontré la vida en ti Eres todo lo que pido Oh, 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 oh Nadie más me da sentido Nadie más me ama así Tu gloria para siempre ¡Eres a quien yo persigo! Oh, 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 oh Nada como estar contigo Encontré la vida en ti Eres todo lo que pido Oh, 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 oh Oh, no quiero a nadie más No quiero a nadie más A nadie más Tu gloria para siempre En Cristo resplandece Todo cambia en mi parte Y no quiero a nadie más Y no quiero a nadie más Nadie más me da sentido Nadie más me ama así Eres a quien yo persigo Oh, 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 oh Nada como estar contigo Encontré la vida en ti Eres todo lo que pido Oh, 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 oh Nadie más me da sentido Nadie más me ama así Eres a quien yo persigo Oh, 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 oh Nada como estar contigo Encontré la vida en ti Eres todo lo que pido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.